La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional Info La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional Info La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional Info La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional Info Bueno, Paulino, usted comandante, este muchacho se nos apresiona a nosotros, solicitando como que fuera entregado por ustedes, que se vea su derecho, ya que está siendo buscado por ustedes. Miro como está, en perfecto estado, usted sabe que se ve su integridad y que la justicia determine por qué lo estaban buscando y si no tiene que ver nada con eso, que determinen que si no tiene nada que ver con eso, porque se ha despachado hasta su casa. Bueno, mire, se lo estamos entregando íntegro, mirelo ahí. Absolutamente, también.